La pregunta de gobierno de ayer, los temas más importantes fueron, por un lado, un conocimiento bien escrito del alcalde a la jefe del gabinete, del presidente Rueda, sobre la financiación de la sobra del teatro Salón Apolo. Como os he dicho en las últimas semanas, yo he mantenido conversaciones directamente con el gabinete del presidente sobre el tema del teatro Apolo, en un proceso que se me pidió, petición del presidente a través del gabinete, es que había una propuesta completa de financiación para el Apolo. La propuesta se la ha hecho en ISA y el cuadro, una vez que con el Ministerio de Vivienda ya hemos fijado el cuadro de anualidades y las aportaciones de cada uno de los del ayuntamiento y del fomento, donde pone ayuntamiento es ayuntamiento más junta. Entonces, ahí viene lo que ya se ha aportado y se ha ido pagando los diferentes años. El año 2012 viene con asterisco, que es este, y en el año 2013 y 2013. La propuesta que traslado al presidente es que firmemos un convenio para el año 2013 y 2014, en el cual el local tiene su convenio por un valor de 1.931.000 euros, 378 euros, que es lo que nos tiene que aportar del conjunto de la obra de la Junta de Castillo en dos anualidades. Y bueno, es el último paso y el último trámite ante lo que desde el gabinete del presidente se me indica lo que les plantea y espero que los presupuestos de la Junta cuando se presenten vayan incluidos este convenio que planteamos en estos momentos. Al hilo de esto también decir que, como habéis comprobado, dentro de los presupuestos generales del Estado, la única ayuda que va es, o la única partida para Miranda es la partida de la POR, va justamente en la cantidad que había pactado yo con el, bueno no, el alentamiento con el ministerio de vivienda. Pero indudablemente Miranda es la gran olvidada en la provincia de Burgos de los presupuestos generales del Estado. Y lo que es curioso es que hace un par de días cuando una diputada nacida en Miranda, pero que se la olvidada de Miranda, hace el balance de los presupuestos de Burgos diciendo que son mirables, etcétera, no dice nada de Miranda que es su tierra, ni siquiera dice lo de la POR. Pero la verdad es que Miranda es la gran olvidada, por recordar unas cosas, dentro de los presupuestos se aplaza lo que son toda la infraestructura ferroviaria entre Burgos en Miranda, que es clave para unir con la Ibasca, de hecho el gobierno vasco ha protestado, tanto por lo que a ello les afecta en cuatro líneas que tenía que haber contratado el Estado, como con la conexión para Madrid, es clave además para nuestra ciudad para el tema de mercancía, porque en estas líneas de doble uso de mercancía se gane tiempo, no dice nada de la eliminación del paso a nivel del crucero, no dice nada del entronque del ferrocarril a Icia, que es un tema también de la RID, no dice nada de la empleación de la depuradora y las nuevas conexiones para recoger todas las aguas fecales de Ence y el lago, aparte de que la depuradora es un tema importante para la ciudad del reciclaje, que ya se le ha manifestado a la Junta, porque no vamos a permitir verter directamente a la depuradora de Miranda, sino hay una ampliación de la capacidad de la misma, entonces es un tema que afecta también al desarrollo industrial de nuestra ciudad. No hay dinero para el sellado del artedeo, 4.200.000 euros, no dice nada en el capítulo de justicia de remodelar las instalaciones que ha dejado la Policía Nacional para hacer más cómodo el trabajo en los juzgados, ni siquiera del tema del tercer juzgado, y no dice nada tampoco del plan Reimbros. Curiosamente, y es una contradicción que quiero destacar, en la contestación del ministro Soria le hace al diputado, a Luis Tudanca del Sol, hace menos de una semana, cuando le pregunta sobre el tema de la Oña, le dice que, puesta la salta del Congreso y además se salió el público, que va a haber plan Reimbros para el año 2013 para Miranda, para que marcan. Y curiosamente la diputada dice que no va a ser indus, que sabrá más que el ministro, y que va a haber una cosa que nadie sabe lo que es, que se llama plan de competitividad, que no define nada, la práctica de decir palabras y no definir cómo ha pasado con el tema de los distritos en lo que es la ordenación del territorio de Casiego. Por lo tanto, absolutamente decepcionante los presupuestos generales para Miranda, y somos la gran olvidada de la provincia, espero que no sea por el color político. Bien, de la Junta de Gobierno, siguiendo con los temas, los temas más interesantes, es, se han dado licencias de rehabilitación completas. Gracias.